Fagotri Music Que onda mi gente esto es Fagotri Music Como esta ya lo saben estamos otra vez Recomendando 5 canciones de artistas 100% salvadoreños Espero les guste y si alguna les llama la atención Ya saben link en la descripción y abajo en el primer comentario Fijado para que se les haga mas fácil Solo le dan click y ya van a la canción que les llamó la atención Y sin más pasa que darle mi patético intento de barba Y yo empezamos y el primer tema se viene de parte de Dani Se llama Musa Espero les guste Ya no me tiren, yo no contesto Te saco al dedo y te quito tu puesto Tirando la mala y me importa una mierda Flow detrás pero yo siendo la verga Estamos hociando y ustedes mamando Como el mora andamos volando La envidia de ustedes nos siguen copiando Y en toda tu gente yo me ando cagando Yo quiero bitcoin, no quiero billetes Yo quiero a tu nena que duro le mete Seis meses en pausa ha llegado la musa Cuando me pegue desquiren la usa A veces escribo y a veces compongo Y ustedes jodiendo y no tienen ni combo Yo quiero a tu novia pero va porno Mi letra está dura y te causa trastorno Dani hace poco sacó su EP Vayan a escucharlo, cuatro canciones Espero les gusten, link aquí abajo En la descripción y vamos con El temita número 12, viene de parte de Care in the Hood Care in the Hood se viene con suena Mi gente Una visita a la moderna Se derrite de lo buena Suena, 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 suena Suena, suena, suena Tiene un culo hermoso Y cara divina La cama suena y suena Y pusimos almohada en la esquina Baby, tú eres otra liga Sabe, con la mierda Que movida, parece como el puro Cuando yo la curo Le echo esa saliva Que buen tema, que buen bajo Escúchalo algo que pueda escuchar El bajo Está bueno, no suena De parte de Care in the Hood Y ahora vamos con el temita número 3 Que salió hace poco Una colaboración entre Montoya Oficial Y Sake Ya no sé si tenga otra oportunidad Pa' decirte lo que siento De un tiempo pa' acá Y no quiero dejar De mirar y tomar De tu mano como amigos Pero no puedo más ¿No imaginas cuánto tiempo Me lo tuve guardar? Cuántas veces intenté Pero no pude ni hablar Por la inseguridad De saber que quizá Tú me quieres como amigo Pero que no me amas Vamos para casa Vamos para el cine Es solo una respuesta No te pongas inquieta La carta sobre la mesa Si a ti nada te cuesta Dime cuánto más me harás esperar Que ya no aguanto esta soledad Porque siempre que te veo Te quiero dar Qué buena colaboración No algo bailable Está bueno Yo no bailo Pero tal vez ustedes sí, ¿no? Y ahora vamos con el temita número 4 Se viene de parte de El Méndez El Méndez se viene con El Drill, ¿no? El Méndez con el Drill La calle traiciona Par de amigos se fueron volando Yo no entiendo las razones de la vida Tengo un par de shooters en la esquina Que siempre se juegan la vida Los billetes llegando siempre a la movida Tengo un par de gente Que siempre se le sube la envidia La calle traiciona Par de amigos se fueron volando Yo no entiendo las razones de la vida Tengo un par de shooters en la esquina Que siempre se juegan la vida Los billetes llegando siempre a la movida Tengo un par de gente Que siempre se le sube la envidia Llegamos Cobramos Nos fuimos y coronamos Los bultos lo pasamos Envidia Colectamos Llegamos Cobramos Nos fuimos y coronamos Los bultos lo pasamos Envidia Colectamos Un buen drill Si quieren escuchar todo este tema completo Vayan a los links Que les dejo acá abajo en la descripción El número 5 Se viene Yair Dalidex Yair Dalidex Con un Codeina en la trampa A ver que se trae de bueno Ya lo he escuchado antes Y tiene buen flow Tengo mi ni en el dos En mi vaso tengo siro Esta mierda me tiene slow Todos mis negros en el dos Todos mis negros en el dough Tengo mis negros en el dough En mi balzón tengo siro Esta mierda me tiene slow Todos mis negros en el dough 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 Morado en mi copa double cop Estoy robo con cash 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 Quiero efectivo Run 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 autodeportivo Amarillo pikachu Viviendo a los reventí Comin negros en el dough Y le cuero en el flux Esos pussy hablan cheat Yo les digo es good El tema se llama en el dough Espero les hayan gustado todos estos temas Ya saben hasta aquí Recomendando canciones número 11 o 12 Yo se los pongo en la descripción En el título caradón del video Trajimos a Dani con Musa A Suena con Kearin de Hoof Oportunidad junto a Saki y Montoya El Trill de El Méndez Y Jair Lalitex Saludos a todos los de Codeine en la trampa Y sin más que decir Nos vemos en otro video Recuerden ya falta poco para 4000 suscriptores Y cuando llegue a 4000 suscriptores Vamos a rifarnos otra Otra producción musical Tipo sesión musical Con la mano de Kipper de aquí Espero todo les salga bien Les deseo suerte Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!